Hola y bienvenidos al primer tutorial sobre conceptos de StarCraft. El fluir del juego en StarCraft se suele dividir en dos aspectos, Micro y Macro. Macro se refiere a la gestión económica del juego, construir constantemente trabajadores, no quedarse limitado en suministros, crear las estructuras necesarias cuando se deba, tener la cantidad adecuada de edificios de producción y gestionar las expansiones, son algunas de las acciones denominadas de Macro. La otra cara de la moneda es la Micro, el correcto movimiento y posicionamiento de las tropas y el manejo de sus habilidades, especialmente en las batallas. Para un recién llegado a StarCraft, el mayor reto que tiene por delante es la Macro. Es importante no descuidar la producción de unidades en ningún momento. Esto al principio es casi imposible, la mente tiene demasiadas cosas en las que ocuparse como para hacer eficientemente todas. A esto se añade como dificultad unas habilidades distintas para cada raza que deben ser utilizadas de manera mecánica, cuya introducción por parte de Blizzard en StarCraft 2 se debe a complicar la parte macro del juego, ya que se vio simplificada por los cambios en la interfaz respecto al primer StarCraft, así como se equilibrará el desarrollo económico de las razas. Así pues, los Terran, en adicción a todas las tareas que tienen que tener en cuenta, deben lanzar periódicamente mulas para tener un volumen de ingresos comparable a las otras razas, o deliberadamente reservar escanes para sacar ventaja estratégica en momentos concretos. Los Protos deben usar Chrono Boost para acelerar la producción de unidades o investigación de habilidades. Normalmente para estar a la par que los adversarios económicamente, los Protos necesitan acelerar bastantes veces la producción de soldas. Por último, los Zerg necesitan inyectar larva en los criaderos con las reinas de manera periódica y automática. Esta es la más exigente de las tres mecánicas, pues olvidar durante un tiempo inyectar larva significa haber perdido larvas, mientras que las otras razas pueden retrasarse en el uso de sus habilidades y después hacer uso de la energía acumulada en paralelo, lanzando dos mulas a la vez, por ejemplo. Esto compensa de alguna manera el hecho inverso de que un Zerg no sufre tanto al Star Supply Block como las otras dos razas, pues mientras hayas seguido produciendo larva, las unidades que hubieras producido en el tiempo que pasas el límite de suministros las puedes producir en paralelo al desbloquear, al contrario que las otras dos razas en las que el tiempo que pasan su Play Block es ejército que han perdido y no volverá. La gestión de la economía es, en resumen, por un lado obtener la mayor cantidad de recursos posible, a base de expansiones y muchos trabajadores, y por otro tener en el banco la menor cantidad de recursos posible, gastándolos en tropa y mejoras. Los Terran, y en parte los Protos, tienen la posibilidad de hacer trampa en esto, encolando cosas en los edificios de producción. Esto es totalmente desasejable, no solo porque distorsiona la percepción de la cantidad de dinero que tienes, sino porque el dinero metido en cola es dinero congelado, que realmente no posees. Veamos un ejemplo. Mando construir dos fanáticos, y me di cuenta de que necesito construir un pilón. Ahora la sonda va a estar parada y sin hacer nada hasta que tenga dinero en efectivo necesario para construirlo. Y mientras, el fanático está encolado sin hacer nada. Veamos qué pasaría si reordenamos la situación. Mando construir un fanático y me di cuenta de que me falta un pilón. Ahora tengo el dinero suficiente y puedo construirlo. Para cuando se termina de construir el primer fanático, ya tengo el dinero suficiente para comenzar con el segundo. La situación acaba con que el pilón se ha construido muchísimo antes. Esta situación descrita pasa en infinidad de situaciones y escenarios si se tiene por costumbre mandar en colartropa. Así que es muy importante evitarlo siempre que esté en nuestra mano. Hay técnicas concretas para facilitar la macro de cada raza. Y hablaré de ellas en tutoriales específicos que haré para cada una de ellas. Por el momento basta decir que es imprescindible estar produciendo siempre. Y en el caso de Terran y Protos, tanto trabajadores como ejército. Y en el caso de los CER, que es más raro estar produciendo al menos algo, aunque sean barbas. El error más común en los neonatos en esto de Starcraft, cuando llega una batalla, es dedicarse simplemente a observarla o obsesionarse con el manejo de su ejército, olvidándose del manejo de la base y la producción del ejército. Lo cual resulta, en caso de que tu enemigo siga produciendo durante la batalla, que aunque ganes o pierdas la batalla, tú de repente tienes un ejército minúsculo o inexistente y el rival ya ha producido refuerzos. Por mucha habilidad estratégica o táctica que tengas, si estás en constante inferioridad numérica, acabarás perdiendo. Napoleón estaría de acuerdo conmigo. La dificultad del juego estriba, por tanto, en compaginar ambos, tanto macro como micro. Entraremos en detalles específicos de cada raza en tutoriales únicos. Por el momento, solo avanzar que usar grupos de control y teclas de acceso rápido es fundamental. Hay ejercicios para mejorar la habilidad. Aparte del obvio, jugar mucho, hay mapas específicos creados para mejorar. De todos ellos destacaría uno llamado macro or die, que te obliga a permanecer por debajo de cierta cantidad de recursos, impidiéndote usar trucos como encolar muchas unidades y eso solamente se puede conseguir teniendo una macro buena. Este mapa, por tanto, es ideal para practicar precisamente ese aspecto de nuestro juego. Finalmente, la micro es la parte más arcade del juego. Aquí es necesario ser muy rápido y hábil utilizando el ratón y conocer cómo son más eficientes nuestras unidades y sus habilidades a la hora de combatir. La posición de las unidades en la batalla es fundamental y abarca aspectos básicos como, por ejemplo, dejar que los melee se acerquen al enemigo. Medios, como elegir para luchar los puntos del terreno que favorezcan mayor superficie a nuestro ejército. El mayor arco suele ganar al menor siempre. Y técnicas avanzadas, necesarias para indicar el daño recibido o maximizar el producido. Entraremos en detalles sobre la micro específica para cada raza en su vídeo correspondiente. Y hasta aquí ha sido todo. Permaneced atentos a nuevos tutoriales y mientras os dejo con la increíble micro de Happy en esta partida. Hasta luego.